Y atención a esta información porque los menores de seis meses de edad en adelante ya podrán ser inmunizados contra el COVID-19, pues la vacuna moderna antes podía solo aplicarse a niños menores de seis años. En este comunicado, la Junta de Medicamentos del Instituto Nacional de Vigilancia de Medicamentos y Alimentos, INVIMA, dio a conocer a la opinión pública la aprobación de la autorización sanitaria de uso urgente de la vacuna contra el COVID-19 de moderna a la población menor entre los seis meses y cinco años de edad, con el objetivo de prevenir el contagio del COVID-19. La autorización se dio oficial mediante la resolución 20-23-00-1963 del 19 de enero del 2023. Con la aprobación de esta vacuna pediátrica, Colombia se pone a la vanguardia en la protección contra el COVID-19, brindando oportunidades de vacunación para todos los grupos etarios. En cuanto a las regiones, con más casos reportados, lidera Bogotá, seguidamente de Antioquia, Caquetá, Casanare, Nariño, Quindío, Rizaralda, San Andrés y Tolima. Sin embargo, las autoridades le piden al resto del país no bajar la guardia contra la vacunación del COVID-19.